Uy, qué gracioso. ¿Cómo vas? ¿Quién eres? Proruba con una moto y con la rueda de la alcalesa. Parece que llevo un rollo. El kit completo. Se tira una roja, pero no te ha dado. Porque se ha ido por el otro camino. Ah, pues yo he tirado una verde para atrás. Tío, el plátano, qué tonto. Ahora dame como la roja por tirar el plátano, por tonto. Bueno, voy a darle. ¡Viva, qué bomba! ¿Quién ha sido? Yo no, yo estaba detrás tuya. Voy a aprovecharlo para adelantar. Otra roja, viene, joder. Otra roja, va. Va ganando todas. ¿Quién te ha tirado el boomerang? No sé, he visto un boomerang cuando ha saltado. Guay, me tiré al copo un plátano. Para que venga de tres. Alguien ha caído en el plátano. Y yo voy a caer ahora, porque está en todo el medio. ¡Uy! ¡Ah! ¡Madrequía! ¡Joder! ¡Tiros por ahí, hombre! ¡No, no, no! ¡Pues verde! Otra me iba a dar la de pinchos, pues tiro la verde. ¡Ah, me da la roja! ¿Cuándo me va a dar la roja? ¡Otra roja! ¿Pero cómo pueden tirar tantas rojas seguidas? ¡Otra! ¡Joder! ¡Madre mía! Aquí no hay quien avance. ¡Ya, tirad muchas monedas y ya no tengo! ¡Es una más! ¡Es un plátano de antes! ¡Ahora voy a coger estas moneditas! ¡Ahí va la verde! ¡Me ha adelantado! ¡Guau! ¡Esta dao! ¡Es que me caigo! ¡Guau! ¡Otra roja! ¡Y otra de pinchos! ¡Guau! ¡Pero te libra! Porque las dos no valen. ¡No! ¡Pero una me la había activado con el objeto! ¡Garal! ¡Ya me ha adelantado por el otro caso! ¡¿Quién está tirándome flores?! ¡Sí! ¡Me ha adelantado en el último momento! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me han dado! ¡Joder! 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 ¡FOR FROTE! ¡Menos mal! Entra a segundo porque se ha comido a mi plátano a alguien. ¡Ahora sí he visto el personaje! ¡Es que con esa rueda llama la atención la moto! ¡Eh sí! ¡Porque parece que voy en un ticillo! ¡Sí sí sí! ¡Homé lo mets con la pared! ¡Mmm! Aún y se ha comido mi plátano. Yo no. Porque no lo tienes que estar bien tirado, pero... ¡Ah! Me salvo. Por ponerme el plátano para darte. Es que no puede ser, la codicia... ¡Hala! El coche se ha ido por donde no había carretera. Sí. A mi me ha hecho lo mismo en el otro. Había uno negro. Tengo un plátano ahí. ¡Joder! ¡Toma! ¡Ah! Le doy con una verde y me coge el rebuff y me pasa. Es increíble. ¡Toma! Ahora te doy otra vez. Ahí va. ¡Joder! ¡Joder mía! Pero el plátano. Toma otra verde. Ahí, con cuatro coches aquí. ¡Ay! Me trago la glorieta. ¡Ah! ¡Joder! Yo no tengo monedas ni tengo nada. Tengo que regalar la curva con el exterior porque si no me voy a tragar el coche. Ya me he tragado por lo menos cuatro coches. ¡Hala venga! ¡Pasadme todo! ¡Hasta luego! ¡Joder! ¡Joder! ¡Jaleo! Te mando una estrella por pena de estas. ¡Ah! ¡Otra azul! Me han mandado pasando por donde las rocas picudas y me han espachumado. He adelantado el to'ar. ¡Joder! Solo tengo una moneda. ¡Joder! 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 ¡Me he quitado los champiñones! ¡Me he quitado los champiñones! ¡Ahí no! ¡Buah! Me he ido por donde no era. ¡Buah! ¡Tenuna vuelta he dado más tonta! ¡Hala! ¡¿Dónde está? ¡¿Quién me ha dado?! ¡Hala! ¡¿Qué me ha dadorodjito?! ¡Esto haz! ¡¿¡¡P 용erda?! Ahora me va a dar otra roja en plena línea de meta! ¡Joder! ¡¿Y ahora qué viene la azul también?! ¡¡Aww! ¡Piñón! ¡Joder! ¡Me han adelantado a última hora! ¡¡¡¡¡idgeon! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡?? Mierde. Es de Luigi. El otro era el de Toan, ¿no? No. No, pero ese que tiene como la S. Ah, el que es de... Como de noche. No, yo digo ese que tiene como también la de las manchas de aceite en el suelo. ¡A esta manera! Sí, circuito. ¡Hala, me he hecho un truco! Rebufo. Rebufo que me has tirado. Ya, yo también en tanta velocidad me he salido fuera. A ver si puedo coger aquí un objetito. Bueno, pues no me gusta lo que me ha tratado. Si me voy a ir fuera. Y no te tira la roja nunca, ahora. Joder, me adelantan todos. ¡Hala, el Jinkie se ha ido por la tierra! Que tenía algún champiñón. ¡Hala, qué perro! Pues he pisado todo el borde, todo el piano. Bueno. ¿Y caja? No, la caja no. Me ha dado una verde por detrás. ¡Aaah! He tirado yo también la caja, pero ya habías pasado. ¡Hala, el Jinkie se ha ido por detrás! Tenía ya una. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos que lo tiramos. ¡Pues no! ¡Esa tiene otra caja! ¡P*** que me como! A mí que me dejes tranquilo. Joder, hay un montón de bisbalas y tiras el mapa. ¡Ay, se come! Se ha quedado atrás. Pues en línea recta. ¡Madre mía! Esto es para... Normalmente con esquivar las flores tiene bastante, joder. He dado... He dado... Joder. Me han echado el turn contra los morros. ¡Que se tiene un calamar! Ahora lo tirará, para que me estoy yo en las pupas estas. Mira, no, ya lo han tirado. ¡Hombre, te ha hecho el truco a la Daisy! No, es que me estoy comiendo la hierba. Buah, la de las curvas de... ...las narices. No, no, no. Qué malo. Donde te tiras la piedra. Sí. Sí. Hay una zona que es como muy grisácea, así de... ¡Hola! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Dejar cajas. ¡Eh! ¡Deja de coger rebusos! ¡Las monedas! ¡Parte para atrás antes de entrar! ¡Por roja! ¡Puah! Se la lleva... ...que no debe. La de ahí sí, ¿no? Sí. ¡Qué bien de tiradas! Yo voy a coger todas las monedas que puedan. ¡Ahí! A ver, monedas... ¡Ay, las piedras! ¿Ahora qué hago? ¡Ay, me caigo hueco! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos. Pero, bueno, están caiendo tantas verdes. ¿Quién ir a caer? No veo na... No veo nada. Ahora me caigo por el puente. Mala vida de Tincho. Como puedo dar las curvas tan bien. Toma Luis. Pues nada. Pues nada. No me he tragado un poco. No me he tragado un poco. Entrada a la rampa. Mala ola de Tincho. A ver que van a subir. Tengo las azules. Moneda que no tengo. Tengo un pino ya. Moneda. Los barriles que hacen que explotas. ¿O qué? Me toco con uno. No son barriles. Como girado tanto con estas curvas. Ahora ya me caigo. Ay no. No me caigo. Si pero ahora esta la vista tal. Por todo este. Venga. Oh que me caigo en pelagujero y todo. Si es algún hateful. Si es algún hateful. Casi me caigo yo. Aquí siempre me pasan. La ultima vuelta. Osea. El ultimo gachito. Unhead. No quiero trajo nada más. Fue la tuya. Es menor. No dejes en butterflies. El ultimo gachito. Séness. Es engendrá. Dai ya está bathtubuloso. Sí. Si. A lastsKS. No la he podido esquivar. No puedo girar tanto. Me voy a comer el agujerito que dice la alba. Ahora me voy fuera. Vamos a pasar todos aquí en la boca. Siempre. Se ha sacado un montón. ¿De qué he pasado yo por mesa? Sí, sí. Palizón. Y otro oro. Vamos a por la última. ¡Suscríbete al canal!